Hoy día nos encontramos en la región de O'Higgins, en la comuna de San Vicente de Tahuatahua y específicamente en el área de Pencaue. Y la idea es hoy día comentarles acerca de un arbusto o quizás lo que parece que los expertos denominan un árbol. Y este es lo que tenemos acá, es un maqui, el querido y apreciado maqui chileno. Y digo chileno porque es como dije anteriormente un árbol endémico de nuestro país al cual debemos todos cuidar mucho. Existe también algo de él en el sector austral de Argentina, pero fundamentalmente podemos decir con bastante propiedad que es chileno. De su fruto los pueblos ancestrales del sur de Chile lo consumían en forma fresca, lo secaban y lo consumían en forma de té. El fruto fresco lo usaban para hacer chicha y otras preparaciones. Del fruto vamos a contarles que posee propiedades astringentes, ayuda a las quemaduras, su jugo se pone sobre la quemadura y ayuda, ya que tiene un poder analgésico, antivirético, sirve para la garganta, sirve para los tumores, sirve para curar heridas. También tiene poder anticancerígenos, se están haciendo muchos estudios al respecto y ya hay alguno que dice que es buenísimo contra el cáncer de endometrio. Es considerado una valla, está considerado también como un berry, podríamos decir que es el berry chileno. Y lo podemos obtener en forma de fruto fresco, en forma de fruto seco, molido, hecho mermelada, hecho jugo. Y tiene la gran bondad, tiene la gran bondad que nos regala tanto su fruto como también nos regala su hoja. Sus hojas jóvenes, que muchos no lo saben, se pueden consumir en forma de ensalada. Se obtienen del brote nuevo de la mata, se obtienen, se lavan y se sirven igual que una ensalada de lechuga. Con la diferencia que este tiene mucho aporte de vitamina C y otros antioxidantes. Y es considerado un superalimento nuestro maqui. Los invito a todos, los invito a todos, que le den una oportunidad al maqui, le den una oportunidad al fruto, le den una oportunidad al árbol. Y es un muy noble y a todos los que puedan, ojalá lo puedan cultivar, puedan tener uno en su casa si les es posible. Y lo podamos mantener y conservar y cuidar. Es un patrimonio nacional. Gracias por ver el video.